San Miguel, San Rafael, San Gabriel, a Nuestra Madre María, al que anima el alma, que es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo para que venga a traernos luz esta noche, como dijimos, luz en la conciencia, ¿sí? Y ustedes saben que es importante que es ser iluminados. Cada una apague, ahí está, muy bien, silencie. El Señor Jesús se hace presente, se hace presente a través de su palabra. Y esta noche lo que he estado haciendo es trabajar en nuestra conciencia. La palabra de Dios, en Romanos 12, dice, por la ternura, la gran ternura de Dios, pido que le ofrezcan su persona, su propia persona, como sacrificio. O sea, que ofrezcamos cada cosa que no podemos llevar. No sigan la corriente del mundo, sino, más bien, transfórmense para tener una renovación interior. Y con esa renovación interior de nuestra mente, también, distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada y lo que es perfecto. Y la gracia, dice Pablo aquí, a los romanos, que Dios me ha dado, me autoriza a decirle a todo y a cada uno, que actúe sabiamente. Porque Dios me ha entregado una capacidad para usar y actuar con sabiduría. Tenemos que dejar que esa sabiduría, el don de sabiduría, se desarrolle y salga de nosotros. No nos pararicemos. Y hoy, esta palabra, que es dejarnos renovar y transformar interiormente y en la mente, es una palabra que viene, que puede, si se lo vamos a pedir ahora al Señor, Señor. Yo necesito que tú vengas a mi alma porque quiero salir de la corriente del mundo. Quiero que me transformes a través de una renovación interior para poder distinguir tu voluntad. ¿Qué es lo que te agrada de mí? ¿Qué es lo que quieres que hagas? ¿Qué es lo que es bueno? Y así poder actuar más sabiamente. Aquí estamos uniendo nuestras palabras con la palabra de Dios. Como me decía este sacerdote, aquí se hace una comunión que entra. Entra nuestra alma. Para que, como cuerpo, esta noche, como cuerpo de Cristo, dependamos unas de otras para orar, para presentar y vamos a presentarle al Señor en esta noche todo eso que nos aqueja, todo eso que nos tienta. Hablaron mucho de tentaciones, hablaron de obsesiones, hablaron de opresiones. Pero en el nombre de Jesucristo todo esto queda fuera. en el nombre de Jesucristo Él puede transformar y renovar nuestro interior y nuestra mente para que podamos distinguir su voluntad. Es en el nombre de Jesús que todo miedo, toda ansiedad, toda preocupación excesiva pueda ser hecha de afuera para actuar sabiamente, para poder elegir y discernir sabiamente. qué hermoso que vayamos creciendo en sabiduría y si nos toca predicar animar a otros y que el amor nuestro sea sincero. Yo puedo pedirle a Jesús Jesús, tú ves todas mis debilidades y tú ves donde el diablo se se aprovecha de mis debilidades. Dame la gracia que yo te entregue cada debilidad cada día para que mi amor sea sincero, para procurar hacer el bien, pero no lo que yo considero bien desde mi conciencia que puede estar bien pero es que desde tu verdad desde la verdad que tú eres Señor en tu nombre Jesús todas esas creencias que me han mantenido atada en mi mente obstaculizando el libre fluir de la gracia obstaculizando que el don de sabiduría se manifieste esta noche te clamamos que te manifiestes para que podamos crecer en un amor sincero y podamos orar sin cesar así de este modo repitiendo una pequeña palabra tuya y haciéndola mía Señor entra a mi alma te doy la libertad para que saques fuera todos esos miedos obsesiones opresiones inseguridades y tomes tu lugar allí tú transformes ese interior tú tengas ese aposento que de a poco vayas habitando en mi alma hasta llegar al lugar a la habitación central gracias Jesús porque me amas tanto tanto que si yo te lo pido que si te entrego mi libertad tú puedes tú puedes hacer maravillas maravillas porque desde el vientre obras maravillosas hace el Señor tú eres un mayor obra maravillosa y en este momento el Señor está tocando el ser de cada una pero el ser en la esencia ese que dice que es el lugar de la conciencia más profunda del encuentro con Dios allí te ha llevado allí a un encuentro con Él a que te des cuenta de que Él es tu creador y tú su hija y que si le pides nunca el diablo va a poder hacerte caer porque tú lo pides en el Padre nuestro no nos dejes caer líbranos de la tentación esta noche lo estás haciendo y por eso te doy gracias 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 señor gracias